Buenas noches, licenciada Cecilia Mejía, licenciada Mariela Arteaga, a toda la audiencia que nos está sintonizando. Lamentablemente el año pasado, en este momento nosotros estábamos compartiendo información del sector carretero de cuando un montón de gente había quedado albergada. Gracias a Dios, en esta ocasión, las autoridades que están a mi izquierda, pues le están ofreciendo esta gran actividad a toda la población norteña porque se va a hacer la iluminación o el encendido del árbol acá en pleno centro de Puerto Cortés. Mire, aquí está lleno de gente, hay muchísima gente que vino a disfrutar, vamos a meter entre la gente porque son ellos los que han venido. Vamos a ver, vamos a platicar por acá. Bonita actividad que se logra vivir este año. Así es, muy hermoso. La alegría es para los niños. La alegría es para los niños. Así es, para ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten ustedes? Pues muy buen año, muy bonito ambiente. ¿Con quiénes andan? Con mis dos hijos y mi prima. ¿Tu nombre? Elohista Sabillón. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve el ambiente? Pues ahorita por el momento está bien, bien bonito y buen clima, gracias a Dios también porque está bien hermoso ahorita. ¿Tu nombre, amiga? Erika Mejía. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir platicando. Mire, aquí está lleno, aquí está lleno, licenciada Mariela Arteaga, licenciada Cecilia Mejía. Mire, mucha gente pues le da pena platicar, pero el ambiente es bonito, hay una gran cantidad de gente y el encendido del árbol alegra. Claro que alegra y nos hace sentir bien estar aquí. ¿Después de lo que pasamos el año pasado? Después de que nos pasó el año pasado, ya estos son dos años y ahora ya se mira que la conglomeración de la gente que nos ha apoyado y me siento bien estar acá. Excelente. Mire, aquí hay una gran cantidad de niños y aquí hay una fiesta completa. Estamos en pleno parque de Puerto Cortés, licenciada. Y esta alegría la estamos compartiendo con toda la población hondureña. Sabemos que esta actividad se está realizando en diferentes partes del país. La Navidad, gracias a Dios, en este año se está viviendo diferente que el año pasado. Imágenes de Noris Carranza desde el pleno centro de Puerto Cortés. Si no hay preguntas, volvemos con ustedes hasta Tegucial.